La sexualidad también tiene su proceso. Entrenarlo bien, una buena estrategia o un buen calentamiento pueden hacer que logres tener una experiencia absolutamente maravillosa. Llegar al punto final, a la meta final, que es disfrutar al máximo. La naturaleza nos ha hecho un regalo, que es la sexualidad, que es el placer. Vamos a replantear un poco el concepto de placer. No esperes a que la otra persona te haga sentir el placer. Tú eres responsable de tu placer. Mi objetivo en este curso es presentaros la sexualidad y enseñaros a disfrutarla plenamente. Primero aprendiendo a conocerte y después entregándote a los demás. ¿Cómo puedes querer tener orgasmos o expresar a tu pareja lo que te gusta si no te conoces? Quiero que aprendáis a entenderlo y a despejar mitos y tabúes en torno a la sexualidad. A quitarse del horizonte el querer hacer las cosas de una determinada manera. Ríndete. Déjate llevar. La cama no es un campo de batalla, no es un conseguir esto, no es vamos a lograr este objetivo. Rendición. Rendición incondicional. La banderita blanca. Soy sexóloga, soy psicóloga, experta en terapia de pareja, soy actriz, escritora. Soy Lorena Verdún. Bienvenido, bienvenida a Maestros del Deporte.